Aquí fue donde me operaron cuando me fracturé el tobillo jugando fútbol. Estaba subiendo la escalera poniendo unos cuadros y terminé aquí recuperándome de la cirugía de muñecas. Bajando una lata de pintura de la bodega se me cayó en la cara y aquí me estabilizaron para la cirugía del ojo. Esta habitación fue mi casa cuando me estaba recuperando de la cirugía de cadera. Me caí de un árbol donde mi abuelita y aquí me revisaron la cabecita. Con el seguro médico para emergencias exclusivo del mejor hospital de la región, el Hospital Clínica Bíblica. Por tan solo 550 colones diarios, tenés una cobertura de 5 millones de colones, cero deducibles y aplicable para todas las edades. Adquirí el seguro en línea o en cualquiera de nuestras sedes.